Más información que se ha dejado en esa conferencia de Microsoft en la Gamescom alemana. Microsoft concluía su conferencia anunciando que permitirá la precarga de juegos en Xbox One a partir de este próximo otoño. Muchos de vosotros sabréis que a través de Steam, por ejemplo, en PC, la precarga de un juego consiste en que lo compramos de manera digital antes de que salga a la venta, nos lo bajamos a un disco duro antes del lanzamiento oficial y cuando el juego llegue el día de lanzamiento, que suele ser a las 12 horas de la fecha oficial del lanzamiento, lo único que tenemos que hacer es bajar un archivo de activación pudiendo empezar a disfrutar del título desde el primer momento sin tener que bajarlo completamente una vez esté disponible para comprar. La compañía ha confirmado que esta nueva modalidad va a comenzar a estar disponible este próximo otoño en Xbox Live y que los primeros títulos en estrenarla van a ser FIFA 15 y Forza Horizon 2, que salen a la venta el 25 de septiembre y el 3 de octubre.